Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Cine y Gastronomía. Hola, gracias. Allí estoy con uno de los canardonados. No se sabe mi nombre, pero soy Javier Gutino. Sí, lo sé. Y me gustaría saber cuál es tu comida favorita o si te sale bien algún guiso. A mí me sale bien la lasaña, pero mi comida favorita es la de mi madre, que es esta señora de aquí. Aquí, aquí. Bueno, pues su madre es la que cocina muy bien, pero bueno, Javier también le sale buena la lasaña. Sí, sí, me sale bien. ¿Y de postre, algo que te encante? De postre, ojo, a mí me encanta el chocolate. Para celebrar el triunfo, chocolate. Pero hacerlo, hacerlo te cuesta, me encanta el... Pero te gusta el chocolate. Pues ya está con estas matices que nos... La mousse de chocolate y la mousse de limón también me encanta. Vale, pues un beso, gracias, bienvenido a Cine y Gastronomía y por muchos triunfos más. Vale, gracias. Muchas gracias. Gracias.